Una felicitación con muchísima admiración sobre ese granito que es probablemente ser una final mundial que es tremendo y lo han hecho con un mérito tremendo, sufriendo muchísimo desde el principio, como tiene que ser en cada partido por lo cual desde aquí vayan nuestras felicitaciones y se agrega la suerte en esa final que ha dado a coincidir en nuestro partido coincide casualmente